La tercera entrega de la saga del Dios del Trueno, Thor Ragnarok, desembarca este fin de semana en los cines de Estados Unidos, con la predicción de que recaudará más de 100 millones de dólares. Chris Hemsworth regresa como Thor, que encarcelado en una zona remota del universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener la destrucción del planeta a manos de la despiada Hela, interpretada por Cate Blanchett. También se estrenará en los cines la comedia A Bad Moms Christmas, la secuela de Bad Moms que el año pasado ingresó en todo el mundo 184 millones de dólares. Mila Kunis, Christine Bell y Katherine Hahn se enfrentan a sus propias madres, que en el filme son interpretadas por Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hems. Brian Canson, Laurence Fishburne y Steve Carell componen el trío protagonista de Last Flag Flying, un drama en el que tres amigos se reúnen para enterrar al hijo de uno de ellos fallecido en combate. La actriz Greta Gerwig escribe y dirige Lady Bird, película que protagonizan Swarshie Ronan y Lauri Metcalf. Esta cinta se centra en los problemas de adaptación de un adolescente a su nueva vida en el norte de California.